Vamos a la match directamente, en este caso vamos a estar viendo un Ganodon contra un Yoshi El Yoshi Ross cita por excelencia de Mancha Vemos el huevazo, los combos bastante, bastante buenos de Yoshi Se lo está llevando, se lo va a llevar, 74%, 86% Mancha, déjalo caer por favor Mancha, tenemos a Mancha, allí estamos jugando Mancha De hecho es parte de la crew, bueno fue parte de la crew ayer, de la UNAM Por mala suerte nos vencieron Mala suerte Mala suerte Yo soy de la UNAM Esa última match, se llevó todo lo que pudimos Pero bueno, se acabó la crew, vamos a concentrarnos en el torneo de Game Celebration Por parte de nuestros lindos y queridos compañeros de MK Gaming Ese vaker hace si va a ser suficiente para llevarse la vida de Mancha Mancha haciendo un poco de dash dance, no se lo quiere llevar Para ajustar las cosas, ajustar las cosas se tenía que hacer aquí Algo tenía que hacer Mancha para recuperar todo ese daño Bastante, bastante fuerte Ganodon Es de ese tipo de personajes que con dos golpes ya te subieron 50, 40%, bastante, bastante fuertes Y se ve demasiado rudo Me voy a negar que su puño se ve terrible y te letal Ese espadaso, ese espadaso mandó a volar nuestro querido Yoshi de color rosa Ese Doria directo en la cara de Yoshi Ese pequeño dinosaurio ¿Recuerdas a la vez jugaste Super Mario World? Sí Esta vez fue como cuando Mario se impulsaba con Yoshi para poder llegar a la siguiente plataforma Era un asunto trágico, algo que no quería recordar porque me traía malos recuerdos de la infancia Bastante malos recuerdos, Mancha en este caso, gimpeando a Pisio, al buen Ganondorf Acomodando las cosas 23% contra 38% Si te das cuenta esto se ocurre de una forma un poco reñida y a la vez equitativa No se ve mucho ataque del otro, pero tampoco del otro O sea, a este momento nosotros no podemos saber quién va a ganar Porque las cosas están muy parejas Están bastante parejas Exactamente Con este 76% contra 74% Alex están siendo super agresivos Definitivamente casi nadie está poniendo escudo En este momento dice, yo me voy a llevar la match Quiero ganar este set para poder pasar a la siguiente ronda En este Game Celebration Winners Ronda 4 En que se lleve el último golpe Este golpe es el decisivo Va a pasar a los octavos Va a pasar exactamente a los octavos de final El siguiente golpe va a decidir todo 125% contra 93% Ganondorf no aguantará ni un solo golpe más de Yoshi Pero Yoshi aguanta ese Dash Attack Bastante, bastante buen día Por parte de Mancha A pesar de que nuestro personaje Que lleva vicio Se ve demasiado fuerte Se puede notar un poco de... ¡Uy! Una disculpa Alex No quería interrumpirte Pero ese Shield Break Por parte de Mancha Rompiendo completamente el escudo de Ganondorf Se lleva esta match Lo noté en tu emoción Bastante, bastante bueno Mancha Eres una bestia Gracias por regalarnos uno de los mejores match Que hemos visto hasta ahora De Game Celebration No es por alardear Pero puedo verte que la mayoría de los jugadores De Smash Tienen un rostro muy estéreo Están muy concentrados a la hora de jugar Parece que no tienen muchas emociones ¿Sabes? Todas las emociones fueron drenadas en el juego Claro que sí Tu personaje Tiene que demostrar completamente tus emociones Si estás feliz Si estás triste Vemos completamente que Mancha Estás súper feliz Este Yoshi Rosita Lo está diciendo todo Pero ahora vemos Al Link de vicio Bastante, bastante buen counterpick Ese escudo casi muriendo En la zona roja 47% 54% Alex Este daño está subiendo Súper rápido Si te puedes dar cuenta Yo creo de que estaba vicio calentando Con el otro personal Ahorita que acaba de sacar Tú me comentaste De que él suele usar Link Así que él acaba de sacar su Link Se ve muy bien De que si no se pone serio En este momento Las cosas no van a salir a su favor Bastante, bastante cierto Alex Las cosas tienen que salir en favor Tienes que confiar en tu Main Siempre tienes que decir Este es mi Main Este es como mi hijo Yo lo crié Tanto tiempo en entrenamiento Tanto tiempo entrenándolo Para no sacarlo en un torneo Por favor Claro Uno tiene que sacar Sus mejores cartas Cuando la situación No le está favoreciendo En este momento Vemos Esos pequeños Xerox Con la Bomba No suficientes Mancha ya tiene experiencia En este Matchup contra Link Este banger Bastante, bastante fuerte Por parte De Yoshi Vemos la recuperación Con la Bomba Bastante, bastante bueno Una de las cosas Que solo los Link Main Saben Pues Ya puedes ver Aquí este Link Ya viene preparado Para todo Simplemente Él sabe muy bien De que Tiene que cuidarse De mancha Sabe muy bien De que mancha Viene determinado Para ganar Así que Tiene que evitar un poco Otra vez Nuevamente De las orillas Porque Sabes que Yo como jugadora Amateur Realmente Yo siento que Es muy cardíaco Cuando estás en las esquinas Y si no haces un buen salto Te vas Te vas para abajo Te vas para El inframundo Claro que si Necesitamos buscar Esa opción Correcta Para poder regresar Al escenario Volver a tener El stage control Necesario Para llevarte La match Es Spot dodge Bastante, bastante Bueno Por parte De vicio Ese fort No lo va a conectar Pero ese fort Se lo va a llevar Vicio perdiendo La primera stock De esta Match Bastante, bastante Bueno Match ya está metiendo Los combos Bonitos de Yoshi Los combos Peluditos Los combos Rosaditos Los combos Rosaditos Vemos que Link En este caso Vicio No está dejando Nada, nada La imaginación No está jugando Absolutamente Nada Flash Estamos viendo Un control Completamente Del neutral Por parte de vicio Match está llevando Los combos Y vicio está llevando El neutral Las entradas Lo que verdaderamente Importa en el smash Que son Las entradas Bastante, bastante Seguras Vemos esa bomba Bastante bien Bien colocada Ahí La toma La explota Del otro lado No la quería ahí La quiere en las manos Parece que está buscando La oportunidad No consiguió la oportunidad Está buscando la oportunidad Para darle al pobre de Yoshi Yoshi Pero Yoshi Sabe muy bien Cuando defenderse Sabe muy bien De que no puede No puede bajar la guardia Aquí No puede bajar la guardia Ninguno de los dos Puede bajar la guardia Vemos ese off Bastante fuerte Ese Yoshi Brincando de alegría Dice Este es tu último stock Ahora si te voy a ganar Me voy a llevar la gloria Para poder pasar A octavos de final Como lo estaba comentando Mi buena Alex Es por bueno Había que nivelar las cosas Sabes Aquí todos quieren ganar Todos quieren Quieren Dar lo mejor De si Uno Si no da un partido Lo mejor Pues se queda con las ganas Se queda con mi espinita Y obviamente Este link Tiene que dar lo mejor Si es que quiere Pasar O Pues Al menos Intentarlo En este caso No nada más Es para uno Alex Es para ambos También Es para ambos Si tu sientes Que tu oponente Me odio el 100% Hasta no te sientes completo Dices Esta match Pudo ir mejor Pudo ser más emocionante Obviamente Estas dos personas Ya se conocen Bastante bien Yendo a los MK Sundays Bastante Bastante seguido Dice Utilizando la bomba Para sacar Mancha De aquí Del escenario No te quiero Encima del escenario Lo patea Para llevárselo Dice Yo no te quiero aquí No lo quiere dejar subir No lo quiere dejar subir Adentro del escenario Yoshi Es un maestro del aire La mejor movilidad aérea Por parte de Yoshi Y si saca la bomba La quiere explotar No puede Alex Estamos viendo Una partida bastante cardíaca Es la última Oh si A Yoshi le conviene demasiado Que nuestro Link Salga volando por los aires Porque así le conviene Así tiene la posibilidad De lanzarle estos huevos Y pues Si Ok Espero que eso nos hagan a volver Una opción Bastante bastante buena Para hacer Edgar Los huevazos De parte de Yoshi La bomba Pegándole Este héroe es bastante bueno Porque Con el hitstone Que te da La bomba Cuando te peguen En la cara Es suficiente Para dejar que Link La explote en tu cara Entonces Es un golpe Confirmado Y obviamente La bomba Aparte de que Manchi ya tenía Bastante daño La bomba Iba a ser suficiente Estaba en la orilla Tenía bastante daño Y obviamente La bomba Siendo tan fuerte Se iba a llevar Bastante bastante fuerte Vemos El tío de vicio Ya sacó a los tres Ya sacó A la trifuerza del poder Ya sacó A la trifuerza del coraje Vamos a ver Si la trifuerza De la sabiduría Va a ser Lo suficiente Para poder Vencer Al único Yoshi De Mancha Mancha solo ha sacado Un personaje Mancha dice Aquí yo estoy Aquí yo estoy bien Aquí yo estoy cómodo Pero vicio dice No Yo necesito Mis counterfeaks Yo necesito Sacar a todo Mi roster Primer juego Segundo juego Tercer juego Todos los personajes Diferentes Pues A mi parecer Mancha Sé muy bien De que Su Yoshi Ya está bien Entrenado Él no necesita Sacar otros personajes Pero vicio Vicio Como tú comentaste Él quiere Probar de todo Quiere probar Todos los Este Personajes Que él ya ha Potenciado Y que él ya ha Practicado Porque él sabe De que Si solamente juega Con un solo personaje Tal vez sienta De que no está Dando lo mejor De sí Porque puede Que con otro Personaje Tenga la mayor Ventaja Y con el primero Que tuvo Gracias y Alex Muchas gracias Bastantes Hacer De los comentarios Es un gusto Tenerte aquí Casteando conmigo En Game Celebration Es tu segundo cast Es el mío primero Aún así Muchas gracias Por acompañarme Vemos Ya un poco Avanzada La Mancha Mancha no quiere Subir De ese 50% Pero Dice que en ese 104% No va a dejar Morisa tan fácil Ese operazo No va a ser suficiente No lo espació Bastante bien Pero de todos modos Es una excelente opción Va a ir por el grab Va a ir por el upper No es suficiente El Yoshi Bomb Como siempre Yoshi buscando La forma de llevar A su oponente Hacia los cielos Para conseguir La ventaja Que tanto espera Yoshi lo convierte en huevo Está bastante nervioso Se ve muy bien De que ahorita mismo Se la están jugando Ambos Van uno contra uno Con dos y tres De vida Pues El que salga Ganador de aquí Es el que avanzará A la siguiente ronda A la siguiente ronda De todos modos Estamos en winners Y Cualquiera de estos dos guerreros Tiene otra oportunidad Para llevarse la gloria En este torneo Este golpecito Con el Phantom Force No va a ser suficiente Le da el espadazo El hachazo Pero no lo consigue Pichu ya se está quedando atrás Ya está dando cuenta De que siendo ultra ofensivo No va a lograr Absolutamente nada La flamita explosiva Se va a llevar A mancha En ese 140% Bastante bastante alto Cuando se llevan La pelea Un poquito más Otra vez No sé Que le pasa a estos jugadores Saben Siempre quieren llevar Al otro jugador Al extremo Para que no puedan subir Y Y hacer el edge Guarding El edge guarding Bastante bastante bien Alex Es el único término Que aprendí Exactamente Alex Están tratando de hacer Edge guarding Para no dejar regresar Al otro personaje Mancha llevándose Bastante bastante Un poco tarde El stock Pero bastante bastante Bien con ese Con ese rip De forward smash Que vimos hace Algunos momentos Pero vicio Ya con el 54% Aún no En porcentaje de muerte Pero con esos combos Rosaditos Va a elevar Bastante Bastante Porcentaje de vicio Mancha se está protegiendo Bastante Bastante bien Con los huevos Trata de No dejar Una opción a vicio Trata de no dejarlo Regresar De ninguna manera Este es el último Golpe de vicio Lo podría asegurar Pero puede que vicio Logre una defensiva Excelente Ese nerd Por parte de Yoshi No va a dejar Absolutamente Ninguna opción A vicio Va a buscar el fair Va a buscar El offmash Lo está viciando Está brincando Diciendo A ver A ver Que voy a hacer Que estoy haciendo La oportunidad Para darle Un golpe Y mandarlo a volar Pero saben muy bien De que vicio No puede estar Vicio vuelve al escenario Pero trata de colocarse Detrás de nuestro Yoshi Y Esa opción Bastante buena Bastante buena Vicio Recupera este stock O deja que mancha Se lleve la gloria Ese offmash Se va a llevar Lo suficiente Las tres vidas De vicio Llevándose las manchas Con un offmash Bastante Bastante fuerte Bastante fuerte